Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua han emitido un nuevo mensaje pastoral donde hacen referencia a la situación sociopolítica de nuestro país. El documento consta de cinco puntos. En el primero se refieren a la pandemia de COVID-19, donde acompañan a las personas que han sido afectadas por este virus y agradecen al Señor por el don del servicio de científicos y laboratorios que investigan y fabrican las vacunas, a médicos y personal sanitario que fieles a su vocación de servicio y con riesgo de su vida propia atienden a los contagiados en muchos lugares y muchas ocasiones sin contar con la debida protección. En cuanto a la crisis política, económica y social a la luz del Evangelio, los obispos iluminan las conciencias y señalan caminos de amor, conversión, reconciliación, unidad y esperanza para construir una Nicaragua sobre fundamentos de paz y justicia. Rechazamos todo aquello que pretenda dañar la paz fundamentada en la justicia y el respeto a los derechos humanos. Debemos trabajar juntos, conscientes que la paz sin justicia es solo un sueño. La verdadera paz es obra de la justicia. Reconocen que es de gran importancia para nuestro pueblo la validez del principio de la división de poderes en el Estado. Es preferible que el poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Continúan diciendo, queremos y preferimos para Nicaragua un sistema democrático donde la autoridad política es responsable ante el pueblo y los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social. Hay que evitar que en nuestra patria se institucionalice la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores y medios de comunicación, la persistente situación de injusticia, leyes en detrimento de los derechos humanos, asedio y hostigamientos políticos. Además, es necesario no olvidar y volver la mirada hacia las personas que sufren por un familiar asesinado, desaparecido, perseguido o privado de libertad, para que sean respetadas su dignidad, sus derechos humanos, su cultura y que sean realmente integrados a la sociedad. En cuanto al proceso electoral, la Conferencia Episcopal de Nicaragua señala lo siguiente, este control por parte del cuerpo social es posible ante todo mediante elecciones libres, creíbles, observadas nacional e internacionalmente, que permitan a su vez la elección y también la sustitución de los representantes. La obligación por parte de los electos de rendir cuentas de su proceder, garantizado por el respeto de los plazos electorales, es un elemento constitutivo de las representaciones democráticas. Todos debemos exigir con los medios disponibles el respeto al voto del pueblo para que, como resultado de elecciones libres y transparentes, surja un gobierno elegido por el pueblo soberano. En conciencia, debemos optar por elegir representantes que respeten la dignidad de la persona, los derechos humanos, la libertad, la vida desde la fecundación en el vientre materno hasta su muerte y la familia natural y tradicional como Dios la creó. Estos principios son para nosotros imprescindibles, impostergables e indiscutibles. Para muchos hoy, la política es una mala palabra. Consideran a los políticos como personas ávidas de poder y privilegios. Es comprensible esta percepción si tenemos en cuenta que detrás de la política se esconden errores como la corrupción y la ineficiencia de algunos. Pero, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? La buena política une al amor, la esperanza, la confianza en las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo. Por eso, la auténtica vida política, fundada en el derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas, se renueva con la convicción de que cada mujer y hombre, cada generación en encierran en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales. Marcos Medina, Noticias 12.